Bueno, pues el próximo tema que vamos a tocar, y el último, es Summer Tile. Habla un poco del cansancio de trabajar en verano. Y no está grabado en ningún disco, o sea que es un poco exclusivo, por así decirlo. Así que nada, a disfrutarlo. ¡Vamos ya! ¡Summer Tile! ¡Summer Tile! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!